La populosa colonia Dina al sur de San Salvador es territorio dividido. Aquí dominan estructuras de pandillas con fuerte rivalidad. Esta es una colonia donde hay pandillas. La colonia vecina es una colonia de otra pandilla. De para abajo, en la colonia más para abajo, hay otras pandillas. Los rituales de iniciación para cada uno de sus nuevos miembros es el diario vivir. Después de esto, no hay marcha atrás. Se maneja una ideología en la pandilla. Un pandillero jamás puede salir de una pandilla si no es muerto, o si no terminas en una cárcel, o terminas paralítico. En pleno centro, se ubica el Templo Ebenezer, un oasis para cualquier miembro de pandilla que decida por el camino de la salvación de su alma y su vida. Nosotros tratamos de ayudar a aquellos que van saliendo, discipulándolos, apoyándolos, recibiéndolos, diciéndoles bienvenidos, aquí eres aceptado, no importa tu tatuaje, no importa tu pasado, si tú eres hijo de Dios, eres bienvenido, esta es tu casa. Acá los reciben los pastores Moss y Will Gómez, quien años atrás fue miembro activo de pandillas, e involucrado en actividades de sicariato, recorrió ese camino escabroso, hasta que conoció a Cristo. En el antiguo tiempo se creía que había ciudades de refugio, lugares donde podían acudir aquellos que eran perseguidos, aquellos que estaban en peligro de muerte, aquellos que estaban huyendo de algo. Si podían lograr llegar a ese lugar, entonces estaban salvos, estaban ahí a salvo, seguros. Entonces Ebenezer se ha convertido en esa ciudad de refugio. Ebenezer es además de un templo, un refugio de personas que buscan dejar la vida pandilleril por siempre. Este ha sido quizá un medio, un método en el cual Dios ocupó para que muchos de nuestros excompañeros que fueron de las pandillas ahora puedan tener un hogar, como dicen, una cobija, un techo donde puedan estar, pero verdad, siempre perseverando en la obra de Dios. Expandilleros que por sus tatuajes son discriminados por la sociedad, sin empleo ni oportunidades, pero con una nueva vida entregada a Cristo. Aquí les acogen y les enseñan el oficio de hacer pan. Se hornella y prácticamente después salimos a venderlo a las colonias. Pero no solo de pan vive el hombre. Hacemos también trabajo de evangelismo, salimos a las comunidades donde hay pandillas y vamos a predicar y ahí pues Dios hace la obra y hay conversiones. Conversiones de cuerpo y alma. Yo vengo de un mundo de las pandillas, de que anteriormente yo no creía en Dios de esa manera, hasta como hoy sí lo estoy creyendo. Conocer a Cristo les ha significado fuera de las pandillas la oportunidad de vivir. Sin dudarlo, ya no estuviera con vida. Una obra donde buenos pastores guían a sus ovejas por buen camino. Sentirme como padre de ellos es una experiencia en mi vida pastoral. Nunca me la imaginé. Y creo que esto fue de Dios. Por eso lo sigo haciendo y seguiré haciéndolo. Porque esto me ha dado muchísima satisfacción, aparte de preocupaciones y todo eso, pero nada se compara. Ver la vida de una persona totalmente transformada. Evenecer es una isla de paz, amor y bendición, en medio de un mar tempestuoso. Como dice allá en Jeremia 3.33, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahí el Señor le abre los brazos, lo recibe, lo lava, lo limpia y lo pone al carril, como lo ha puesto a todos nosotros. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.